Perfecto, no hay nadie. ¿Y? ¿Vas a salir o no? Bueno, si no salís, te vas a divertir como una hermosa velita. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace tanto calor? Ay, otra vez vos. Ya me estás cansando. Sácame del fuego inmediatamente. ¿Qué pasa, Úrsula? ¿No te gusta el calorcito? Decime, si no te saco, ¿qué pasa? Olviden nada, usen por una hermosa. ¡Don Ketutum! ¿Dónde estoy? ¡Úrsula! Adentro de la bola de cristal. ¿Querías derretirme? Bueno, a ver qué te parece un poco de tu propia medicina. Pero no pensarás que te lo voy a hacer de en serio, ¿no? Era una broma nada más. Úrsula, dale, sacame, por favor. Úrsula, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Úrsula? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, tengo calor! ¡Ay! ¡Ay, Úrsula, por favor! Me estoy derritiendo, me estoy derritiendo, me derrito. Úrsula, sacame, por favor.